La trampa es ley, porque en ella acampa la estampa y se rompen en rampa por plays Jodo los modos, de todo rompo yo los nodos, les pongo apodos al rey Me cago en mi ley, domino lino vino con un fino delay Ley, sus comentarios de hate, hateando los mando comprarse una vida en ebay Uso su sangre como alfombra roja, se asombran y se sonrojan Esto pasa si me nombran, me enojan, soy el piojo que en su cabeza aloja A los jazmines tiro estos plantines, a la basura se arrojan Soy Naruto gen con hoja, los mato de a cuatro con más oficios que una hoja Soy M-A-R-T-I-N-F-I-R-R-O En la literatura ya miden mi altura, al igual que Hernández el Grande soy yo Ustedes son Ronald Koeman, en tu zona suman Yo me siento Jim Carrey en el show de Truman Soy un cuento de quiroga sin droga, un animal que vive entre plumas Queda en tu retina, toco tus enzimas No soy un enzimas, tu pluma es profunda, solo si enterran a una gallina Dejan la Merkel como Berlín, que no te la cuenten como Merlín Los daño como agua a los gremlins, toman peores decisiones que el Kremlin Antes llenaba el tanque con mil, creen que el pueblo es bastante gil Ni que el petróleo fuese heche espíritu pa' tener tan alto el precio del barril Por eso bombardear Medio Oriente, para que un medio te oriente a un lugar que desoriente A todos los televidentes, que le duele ser vidente Que le suelen vender los suelos, le ponen a suelo y le sacan lo que sienten Pero si enterramos todos nuestros hermanos, los seres humanos Estamos en un lugar que no sabemos dónde vamos Si nos abren solo entramos, entramos y nada Pa' los que vienen ya les dejamos, ni dejamos amor pa' los que amamos No quieren que seas, que tomes partido y partido te queda sin ningún sentido El poder es poderoso porque está hecho pa' que no puedas percibir su latido Los jóvenes prefieren chalen y escote, sueñan con los autofamas y lingotes Son una bomba de tiempo con cortar el cable de internet, es posible que exploten